Maestros de la Coordinadora Estatal de Educación Guerrero de la Región 074 del municipio de Atoyac de Álvarez realizaron un retén informativo en la carretera federal Acapulco-Cicuatanejo, cerca del entronque de Santa Rosa en los límites de Atoyac y Benito Juárez. El secretario de la CETEC en Atoyac, Faustino Rebolledo, dijo que entre sus peticiones, la más urgente son las afectaciones que tienen tres planteles en el rostro serrano de Pie de la Cuesta, donde las comunidades vulnerables de Santo Domingo, Pie de la Cuesta y El Camarón no han tenido construcción de sus inmuebles después de que fueron declarados como inhabilitados por los temblores y lluvias en los últimos años. De nosotros en la zona 74 sí tenemos Pie de la Cuesta, Santo Domingo, que incluso se buscaba la manera de una reivindicación. En las instalaciones de Pie de la Cuesta se dice que ya están construidas en otros espacios. Cuando es la misma escuelita, está cayendo. No hay el recurso que destinaron del Fonden para la comunidad y para la escuela, pues no, no se aplicó. Recalcó que es urgente que se realice una revisión al tema, porque tienen conocimiento de que ya algunos se han reportado como concluidos estos en lugares donde no existe ningún apoyo. Los docentes señalaron que esas acciones informativas dan a conocer a la población en general su plan de acción en apoyo al movimiento nacional en la búsqueda de beneficios laborales y mejoramiento de su infraestructura educativa. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.